¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto por una parte, por otra parte también tendríamos más skins, una versión amplia de las skins que se han estado filtrando Aquí las pueden estar viendo que también se ven bastante geniales, como saben incluso tendríamos una nueva incubadora Con lo que serían las skins de Conejo Guerrero, vale gente, ahí las pueden estar observando Y también gente se ha estado filtrando nada más y nada menos que los pases Buya que van a estar llegando para lo que sería pues esta nueva creación Que serían los pases de Julio y de Agosto, aquí los pueden estar observando Tendríamos como primer pase, seguramente el de Julio, tendríamos lo que tendrían siendo pues el de Espíritu del Trap Aquí lo pueden estar viendo que sería pues relacionado al evento de Trap que Garena estuvo trayendo hace bastante tiempo Vale gente, como saben Garena trajo pues hace bastante este evento de Trap Que lo pueden estar viendo aquí en pantalla, aquí lo pueden estar viendo Lo más seguro es que este evento de pase Buya vaya a ser una versión 2.0 Y por otra parte también tendríamos lo que tendrían siendo pues este evento de Sabedoria Sintética Que también sería el otro pase Buya seguramente del mes de Agosto Y pues oficialmente eso sería gente, vendría siendo pues los emblemas Y lo que tendrían siendo pues las temáticas de estos dos pases Buya, vale gente El primero que sería el de Julio, pues ya tendríamos más o menos una idea de como podría ser lo que tendrían siendo la ocasión del pase Que sería seguramente una versión 2.0 Como les repito lo que serían las skins de Trap que Garena estuvo trayendo lo que tendrían siendo pues hace unos años Y la segunda temática pues sería un poco más difícil de adivinar Porque es Sabedoria Sintética Entonces seguramente va a ser unas skins completamente nuevas Pero ya creo que se ha filtrado más o menos un poquito de lo que sería esta cuestión Que ya les voy a enseñar a continuación Y es que en la parte de acá tendríamos lo que tendrían siendo pues tanto la filtración A ver, vale, créditos a Smart Cloud Les voy a dejar su canal en la descripción Totalmente créditos para él Y es que en la parte de acá tendríamos no solo lo que tendrían siendo la cuestión de las skins de Spider-Man Que como saben 100% oficial va a haber colaboración con Spider-Man No solo tendríamos entonces en la parte de acá lo que tendrían siendo pues la filtración De esas skins de Spider-Man que van a estar llegando oficialmente Sino que también tendríamos lo que tendrían siendo pues las filtraciones De diferentes cosas como lo que tendrían siendo pues emotes que van a estar llegando Que la verdad están bastante geniales, muy buenos y muy interesantes como los que pueden ver en pantalla Sino que pues también tendríamos lo que tendrían siendo la cuestión de Al parecer la skin de Trap que estaré llegando Aquí la pueden estar viendo Esta al parecer sería la skin de Hombre o una de las skins Que Garena estaré trayendo Ahí la pueden estar viendo Skin evidentemente y seguramente evolutiva Ahí la pueden estar observando Sinceramente personalmente me parece que está bastante genial Está bastante buena Evidentemente tiene lo que tendrían siendo pues el ícono De la temática de Trap Que sería la temática de el pase bulla de el mes de Julio Ahí pueden estar observando que la verdad está bastante genial E incluso como pueden observar Está vendrían siendo pues el ícono ¿Vale? El ícono de la skin Y el ícono del juego de esa nueva creación En la que aparece la skin de Trap Que seguramente va a ser una temática muy muy importante dentro del juego Y aquí pueden estar viendo lo que tendrían siendo la skin al nivel 1 Que la verdad pues está bastante genial Y muy muy interesante Por lo que aquí pueden más o menos darse una idea De lo que sería este pase bulla de Trap Que la verdad va a estar bastante genial Y como les repito va a ser una de las temáticas principales Que van a estar llegando dentro del juego Que la verdad va a estar bastante genial Y aquí pueden estar observando lo que tendrían siendo pues esta calavera Que va a ser también relacionada a la temática de Trap Que va a estar muy muy buena Entonces esta temática de Trap va a estar increíblemente genial Va a estar llegando el pase bulla Como les repito Durante el mes de julio ¿Ok? Y por lo tanto la temática también seguramente va a ser en este mes de julio Y pues de momento gente Lasimosamente son las cosas que se han estado filtrando de momento A medida de que se hayan filtrando un poco más skins Y cosas parecidas Les voy a estar enseñando Por el momento solamente les puedo enseñar esto Ya que solamente es lo que se ha filtrado de momento Sin embargo pues espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram Recuerden que tengo un canal, si no lo tengo, tengo un canal de TikTok Y que a ver que todos cada que hay un buen evento Y yo esperan de la agenda semanal Además de que a ver que todos casi todos en Twitch Y nos vemos el próximo video Chao Chau 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 Chau